cantemos, cantemos vamos a saludar cantemos, cantemos vamos a saludar doctora de Puerto Plata que anoche gozan doctora de Puerto Plata que anoche gozan este es el programa de ustedes y nosotros anoche asistimos a la cena de contaternidad a la cena de hermandad a la cena navideña de nuestros compañeros del sindicato de locutores de Puerto Plata quiero agradecerles a todos miren la oficialidad que estuvo acompañando a los miembros de los medios de comunicación de Puerto Plata miren parte de los invitados debo agradecerle fielmente a Adrián Santos quien es el secretario general del sindicato de locutores de Puerto Plata todos esos compañeros un trato que recibimos como compañeros de ellos porque lo que son es eso como yo le decía locutores también ellos aquí en Puerto Plata y nosotros aquí en Santiago también parte de los directivos a la Liz Rey wow a la Liz que es secretaria de educación del sindicato gracias a todos esos compañeros profesionales de la comunicación a María del Carmen Toribio quien es secretaria de organización también mientras voy pasando los nombres ustedes notan algunas de las figuras de nuestros compañeros locutores de la novia del Atlántico Puerto Plata Reina Rodríguez quien es encargada de protocolo y bocadilla correcto eso entre otros de los miembros la verdad que la pasamos de maravilla noche toda esta gente de Puerto Plata su cena muy bonita eso arrancó a las 6 de la tarde todavía a las 11 de la noche casi a las 12 estaban bailando saludos saludos como están quiero darles las gracias ah bueno compartí con algunos de los mira Gabino no hay de la izquierda hay Gabino quiero saludar a Tito Sierra Ángel González el angelito wow que agradable todos estos muchachos Alexi Vázquez Ariel Erevia entre otros porque si lo menciono todos se nos van aquí dos horas muchísimas gracias también a los oficiales de la policía del comando norte con asiento en Puerto Plata fue la casa club de Don Tolo gracias a Gabino Gabino Salazar bueno ahí está parte de los secretarios general que está hablando a Adriel Santos compartiendo con los invitados una fiesta bellísima muchas refas muchos regalos a Alice le entregaron una placa y se fue en lágrimas una muchacha con una calidad profesional y humana extraordinaria y que concluyo el comentario dándole un abrazo a todos mis compañeros de Puerto Plata que anoche celebraron su cena navideña del sindicato de los locutores de esa linda provincia Puerto Plata mejor conocida como novia del Atlántico un abrazo a todos y espero que hayan ah bueno estuvo mi amigo mírenlo ahí Grise mi amigo que ha estado en el programa muchas veces si el rompecorazones Rafi Díaz tuvo allá anoche también y excelente Puerto Plata muy chula su fiesta felicidades a ustedes y muchas bendiciones feliz navidad compañeros de la costa norte de la novia del Atlántico continuamos